Más bien ustedes debían de estar planeando cómo recibirlos en Durango a toda la gente que está saliendo, desafortunadamente estamos viviendo un momento muy tenso y yo creo que Durango los tiene que recibir con sus brazos abiertos porque la verdad no es fácil para un migrante que lo saquen de donde ha tenido 38 años viviendo además cuántos padres no están dejando a sus hijos allá Si es la pretensión de la gente ya regresarse de plano de acuerdo a lo que ven ustedes Yo no me animaría a dar esa expresión, yo pienso que va a salir quien va a salir y se va a quedar quien se va a quedar ¿Se tiene conocimiento de padres que han sido separados de sus hijos? Muchísimos ¿Duranguenses? Sí ¿Si hay familias por separado? Desafortunadamente sí ¿Y cómo se les está apoyando a ellos? Esa sería muy buena pregunta y yo se las voy a resolver cuando el señor Luis García que está en el Instituto Migrante, empieza a trabajar con nosotros ¿Qué le estarían pidiendo ustedes a él? ¿A él? Más bien, ¿qué le estamos exigiendo? ¿Qué le estamos exigiendo? Que toda la persona que salga de Estados Unidos se apoye a la gente y una de las cosas que yo he dicho siempre No les den el dinero, pónganlos a trabajar y páguenles porque son gente que viene preparada de Estados Unidos No es gente que no está preparada La mayoría de las personas vienen preparadas ¿De la región que usted representa cuántos aproximadamente han salido ya? Personas Ay, no me hagas esa pregunta porque honestamente mentiría y no me gusta mentir Ajá, pero si son muchos, son muchas personas Sí, hemos tenido la experiencia de muchas personas Ajá, ahora, dices de trabajar en equipo con el nuevo director ¿Con el pasado? Bueno, con los pasados, ¿qué sucedió? Déjeme decirle que me gusta hablar del presente Lo pasado, nadie lo revive Y cada quien hizo en su momento lo que pudo y se le agradece a la señorita Lavalle No, ya no, ya no me gusta hablar del presente